Hola, buenas equipo. Bienvenido a un nuevo video consejo de nuestro canal de YouTube. ¿De qué va a ir este pequeño video consejo hoy? Principalmente ejercicios con goma tensora de pie. Antes de empezar con este pequeño video consejo, recordamos, en el apartado comunidad, en nuestro canal de YouTube, os estamos haciendo distintos preguntas y cuestionarios para que tengáis un poquito de voz y voto preferido al contenido que estamos subiendo dentro del canal. Lo también es súper importante, si te vas a hacer un pequeño video grabándote estos ejercicios que te voy a comentar ahora, puedes subirlo en el Instagram del Centro Deportivo Espartales. ¿Cómo se llama el Instagram del Centro Deportivo? OACDMAlcalá. Sin más tardanza, comenzamos con los ejercicios con goma tensora. Principalmente, podéis utilizar varios modelos de goma tensora, siempre y cuando podáis tener dos agarres en cada lado. Podéis hacerlo con TEDAVAN o con, por ejemplo, con este tipo de modelo que tengo yo. Según el color, tendréis más intensidad o menos intensidad. Según el tipo de goma tensora que tendréis, será de una forma o de otra. Primer ejercicio que vamos a hacer, una sentadilla normal, añadiendo un poquito de intensidad a la sentadilla. Bien, vas a colocar tus piernas a la misma anchura que tus huesos de la cadera y te vas a asegurar que los agarres tengan la misma longitud tanto en un lado como en el otro. Vas a llevar tus manos completamente en los codos, pegados a tu tronco, con las palmas de la mano a la altura de tus hombros. Y desde aquí, vas a hacer un sentadillo normal, añadiendo una tensión a la hora de subir. Sí, súper importante, tu culito bien hacia atrás, tu espalda completamente recta, tus rodillas no sobrepasan la punta de tu pie. Este es un ejercicio muy bueno para trabajar bien en cuádrices, añadiendo un poquito de tensión en caso de que no tengas discos para añadirte o una barra. Siguiente ejercicio que vamos a hacer, mismo movimiento, lo único que vas a llevar, vas a cruzar los agarres y los vas a colocar completamente a tu cadera. Tu espalda recta, tu pecho elevado, rota tus hombros hacia atrás y mantén tus piernas completamente a la anchura de tus huesos de la cadera. Vamos a activar un poquito del glúteo, patada del glúteo hacia atrás. Una patada hacia atrás, en donde vas a tirar bien con el tensor hasta el máximo posible. Puedes apoyar la punta de tu pie en el suelo cuando vuelvas de nuevo al sitio, o bien si prefieres más intensidad y trabajar un poquito el equilibrio, no apoyes la punta del pie. Súper importante en este ejercicio, si lo vas a hacer con equilibrio, abdomen activado, tu glúteo fuerte para mantener bien ese equilibrio. Súper importante, no hace falta que te cargues la goma tensora, simplemente hasta donde tengas un buen recorrido, ¿vale? Al principio notaréis que os cuesta un poquito, que se sueltan las gomas, es cuestión de práctica, no os preocupéis. Siguiente ejercicio, trabajo de abducción para esas piernas que las tenemos que trabajar. Pierna lateral, abro, apoyo, abro, apoyo. Súper importante, mi cadera no rota, mi cadera se mantiene fija al frente, espalda recta, ese trabajo de abducción, abriendo y cerrando. Puedes apoyar la pierna en el suelo, o no. Como tú más cómodo te encuentres, si no la apoyas, trabajo de equilibrio, recuerda, abdomen activado, tu glúteo bien fuerte. Y un pequeño combo que podéis hacer, combo más tensora, así que eso, bastante dinámico, es muy sencillo. Tenéis que llevar rodilla completamente al pecho, abro hacia un lado, rodilla al pecho, dos sentadillas. Tres, uno, dos, rodilla, abro, rodilla, dos sentadillas. Con esto están focalizando un poquito el aparato del atuctor, cuádriceps y un poquito de glúteo. Harías diez con este lado, y luego alternaríamos con el siguiente. Cuando abráis, completamente, intentar llevar la pierna completamente abierta hacia un lado. Ejercicio muy sencillo, ejercicio bastante dinámico. Pues bueno, equipo, estos son varios ejercicios que podéis hacer con goma tensora, un material bastante sencillo. También podéis hacerlo con dedaban, en caso de que tengáis una goma bastante grande. Espero que os haya servido de algo, os espero en la próxima.